El futuro ya está aquí. Miles de personas por todo el mundo comienzan a implantarse microchips bajo la piel. Los dispositivos electrónicos contienen información sobre tarjetas de banco, carnes de identidad, incluso boletos para el transporte. Sin embargo, los expertos advierten de los riesgos que podría traer esta tecnología para la salud al tiempo que alertan sobre la amenaza para la protección de la privacidad. Para ampliar el tema está con nosotros María Rodríguez Avalde, ya lista en nuestra sala de redacción con más datos de esta curiosa acción que están realizando las personas. Hola María. ¿Qué elementos podrían contener estos microchips que ya la gente empieza a implantarse en la piel? Bueno, pues estamos hablando, como tú dices, de un microchip más o menos. Te voy a enseñar porque hemos buscado algo parecido y hablamos exactamente de este microchip que iría implantado, es decir, integrado en tu cuerpo debajo de la piel. Normalmente se pone por esta zona, es una cápsula de vidrio que vendría más o menos a ocupar algo como esto, incluso muchísimo menos. No deja de ser un circuito electrónico, es decir, funciona como una tarjeta inteligente y a través de este mecanismo tenemos acceso a un montón de servicios. Hablamos, por ejemplo, de que todos tus datos de identidad están dentro de esta cápsula, con lo cual ya te ahorras viajar, por ejemplo, con papel, ya te ahorras llevarte, por ejemplo, el pasaporte o tu DNI. Hablamos de poder transferir datos desde tu teléfono a esa tarjeta o viceversa. Hablamos de que este dispositivo, este microchip, pueda sustituir a tus llaves, es decir, puedes acceder al trabajo, a tu casa, incluso puedes encender tu coche a través de este mecanismo. También podrías tener acceso, por ejemplo, a espectáculos o comprar boletos o tickets con este dispositivo. También sustituiría a tu tarjeta bancaria. Y otra cosa muy importante, pues en caso de una emergencia, los sistemas sanitarios podrían acceder a tu historial médico a través también de esta tarjeta. Y como tú bien decías, no estamos hablando del futuro, esto es ya presente. Varios países ya han implantado, miles de ciudadanos, este microchip, por ejemplo, en Estados Unidos, una presa en Wisconsin. Sus empleados, a través de este lector que está implementado, como decimos, en su cuerpo, en su piel, ya pueden pagar, por ejemplo, los servicios del comedor o de la cafetería. En Australia también miles de ciudadanos ya lo tienen implantado. Hablamos de 4.000 personas en Suecia que lo tienen integrado desde el año 2015. Por ejemplo, hay una empresa estatal ferroviaria que ya tiene este servicio y los usuarios pueden, por ejemplo, pagar sus tickets de viaje a través de este dispositivo. O, por ejemplo, entre 2.000 y 3.500 personas también en Alemania que se han aventurado a integrar este nuevo sistema dentro de sus propios cuerpos. Bueno, pues no es magia. Al parecer ya solo con pasar la mano podremos realizar transacciones, abrir mecanismos para abrir las puertas, por ejemplo, que dependen de tarjetas. Pero también mencionábamos esas desventajas que acarrea utilizar este tipo de dispositivos. ¿Cuáles son algunas de ellas, María? Pues mira, aquí mismo lo tenemos porque estamos hablando de que finalmente es un dispositivo electrónico. Dentro de esa pequeña cápsula está volcada muchísima información tuya. Entonces tenemos, pues por ejemplo, cuál es tu privacidad a partir de ese momento, el biohacking, hasta qué punto. Incluso hay asociaciones de libertades civiles hablando de la intrusión de tu propia compañía o empresa. Porque si tú puedes acceder a la empresa a través de este dispositivo, pues todos los datos, ellos tienen acceso a los mismos. Con lo cual, ahí ya tenemos hasta qué punto tú dejas de tener en tu poder tu privacidad si otras personas pueden acceder a todo este historial de datos. También incluso hay usuarios, esto es muy curioso, que dicen que ahora ya tienen la peor memoria del mundo. Es lógico, si tú tienes toda esa información volcada en este dispositivo, tú no estás ejercitando esa parte de tu cerebro, ¿no? Es lo mismo que cuando empezaron los teléfonos móviles. Bueno, pues hoy por hoy, ¿quién tiene memorizados números de teléfono? Bueno, yo creo que casi nadie, ¿no? Y hablamos también de los riesgos en la salud. No deja de ser un cuerpo extraño dentro de tu piel. Evidentemente, tu cuerpo lo puede rechazar a través de infecciones. Si tienes una infección, no puedes apagar este sistema fácilmente. Y evidentemente vas a tener que ir a un centro hospitalario para que te lo extraigan. Incluso hay casos, o se ha hablado, de que ciertos animales que tenían implantado este dispositivo han tenido finalmente cáncer. No sabemos si está directamente relacionado o no. Bueno, son algunos de los riesgos también para tu salud, evidentemente. Pero al final, la polémica versa de que estamos dando un paso más a la sustitución del ser humano por la máquina. Ya hay muchos casos, sobre todo en países meramente tecnológicos, como por ejemplo China, donde evidentemente, pues en las fábricas, las máquinas se han sustituido a la mano de obra. Hablamos también, por ejemplo, de profesores virtuales, de médicos también virtuales, buzos incluso. Y uno de los casos más sonados, ya te lo advierto, Fernando, porque en las últimas horas hemos visto como una empresa china ha elaborado un presentador de noticias con inteligencia artificial. Lo hemos visto, y la verdad, como se dice mi país, da el pego. Así que no sé si tendremos las horas contadas. Bueno, pues ese es el eterno debate. La tecnología sigue avanzando. ¿A qué costo, no? Tenemos también algunas desventajas de este método que tú nos comentas. Quizás en el futuro presenten robots. Vamos a ver a dónde llegamos. Gracias, María, por esa información. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.